Para empezar, esta es la guitarra que he hecho, que es un poco diferente de otras guitarras, pero básicamente hace cosas similares. Mi guitarra tiene tres pastillas que pueden disponerse en diferentes configuraciones. En otras palabras, puedes tener cualquiera de las tres, o bien puedes tener dos o más juntas. Si están juntas, están en serie, lo que significa que suman sus sonidos. Pero también tengo un interruptor de inversión aquí, lo que significa que sus sonidos pueden restar. En caso de que suene demasiado oscuro, te mostraré lo que quiero decir. Este es el sonido de esta pastilla, que está más cerca del diapaso. Si añado la siguiente pastilla aquí, en serie y en fase, suena así. Se espesará el sonido y lo hará más suave, por lo que suena así. Ahora, si invierto la fase de esta, todavía tengo estas dos pastillas, pero las tengo fuera de fase en lugar de en fase. Cambiará mucho, y ahora escuchas esta diferencia. Lo que ha pasado es que las dos pastillas han anulado los armónicos bajos, y todo lo que tienes son los agudos, lo que hace que suene muy áspero. Así que con diferentes combinaciones de estos, hay una gran variedad de sonidos que puedo conseguir. Y te diré cuáles estoy usando de vez en cuando. En caso de que te estés preguntando si puedes conseguir algo como esto, probablemente pronto podrás, porque Guild está haciendo una copia más o menos exacta de esto, que esperamos vender, creo que en algún momento de este próximo año. Así que hemos estado trabajando juntos en eso, y espero que el tercer prototipo que tengo en este momento suene bastante idéntico a esto, y puedo olvidar que estoy tocando esto. Lo cual es una gran ayuda para mí, porque como te puedes imaginar, he tenido esta guitarra durante 20 años, y es más o menos la única cosa que puedo tocar para conseguir el sonido correcto. Bien, esa es la guitarra.